Vale, vamos a darle caña al tema del Snyderverse, a esta nueva noticia, el tema de los Elseworlds, porque ha vuelto a salir nueva información este fin de semana con la JusticeCon, y os he preguntado en el grupo de Telegram a los señores todopoderosos patroides que están ahí, les he preguntado si querían que hablase de este tema, porque realmente ya hablé el otro día del tema de explicaros cómo es el DCU y tal, entonces pues me he tomado la molestia de crear unos nuevos dibujos para que quede más claro todavía, para no liaros, porque yo creo que el otro día la lié un poco poniendo a cada director su universo, ¿no? Al Jenkins-verso, el Wan-verso, el Ayer-verso, eso al final a lo mejor pudo ser un fallo mío y pudo causar confusión en algunas personas, pero bueno, he dicho, voy a hacerlo algo más claro, más sencillo, ¿vale? Entonces, la información que hay ahora mismo es esta, ¿no? Salió el tal Sino Cole en este, que es el escritor del libro de la Snyder Cut, y yo qué queréis que os diga, él dijo que en su entrevista con Snyder, él pronunció la palabra Elseworlds, ¿vale? Entonces, claro, es como que él ya está corroborando que el Snyder Cut sea un Elseworlds, ¿no? Que sea en un mundo aparte, como podrían ser las películas del Joker o Batman, ¿vale? El Batman de Battingsson. Entonces, bueno, yo he hecho este croquis que esto sería el DCU ahora mismo, lo que está en verde, y el amarillo sería Elseworlds, que claro, serían como mundos alternativos del DCU, ¿no? Porque claro, el Joker no es un alternativo del Joker de Escuadrón Suicida. No sé si me entiendo, bueno, no os lío, el asunto es este, ¿vale? Así es como queda la cosa, supuestamente, porque la película de David Ayer se está haciendo también, eso ya os lo digo, ya lo sabéis, pero yo me quedo más con este. Yo me quedo más con este, pero, ¿qué queréis que os diga? Yo pienso, voy a recuperar una explicación que dije hace unos meses, antes de que supiéramos el anuncio de la Zack Snyder Justice League. Esto lo dije yo, yo creo que en la hoguera de Gotham, o en algún vídeo mío por aquí del canal, ¿vale? Lo dije, lo que voy a decir ahora. Cuando salgan estas películas, me refiero a Zack Snyder, al Justice League y al David Ayer, entonces, esas películas no van a afectar al DCU, no van a afectar a la continuidad. Entonces, las van a sacar de tal manera que los fans puedan llegar a elegir con cuál se quedan, con esta o con esta versión. ¿Qué versión queréis? ¿Esta versión con estas películas descanonizadas? ¿O preferís esta versión? Yo, sinceramente, yo es que pienso que lo que más beneficia a todo el mundo es la otra. O sea, esta versión no beneficia en nada en absoluto. Salieron rumores, interpretaciones también de Ray Fisher diciendo que tenía como proyectos de futuro, dejó caer, pues se sobreentendió que iba a aparecer la película de Flash, cuando le preguntaron, ¿vas a salir en Flash? Y dijo, no puedo hablar sobre ello. Entonces, también se dejó caer durante toda esta Justice Call, que Zack Snyder, su trabajo va a ir más allá de sacar solamente la Justice League, sino que es posible que saque Justice League 2, o a lo mejor que esté involucrado en la película de Batman de Ben Affleck. Yo, sinceramente, yo creo que no. Yo creo que eso no va a suceder, ¿vale? Entonces, yo me inclino más por este universo, ¿vale? Porque, haciendo un repaso, Wonder Woman es una precuela de todo, ¿vale? Pero se presentó en Batman v Superman y realmente es una precuela, no afecta. El corte de David Ayer está más enlazado con la Justice League de Zack Snyder y es una película que supuestamente va entre la Batman v Superman y la Liga de la Justicia, cronológicamente. Y no va a afectar a la continuidad tampoco, ¿no? Porque es algo que estuvieron trabajando. Zack Snyder estuvo trabajando en Wonder Woman, mano a mano, en Aquaman también, ¿vale? Entonces, no afectan a la continuidad. Estas tres películas de aquí, o sea, Beast of Prey, Aquaman y Shazam, son después de Justice League, pero Beast of Prey, si acaso, tendría que ser algo con la continuidad de Squadron Suicida, de David Ayer, creo yo. Porque, de todas formas, también hay rumores, tal, teorías, y no sé si es hasta qué punto está confirmado de que puedan llegar a aparecer el Joker y Harley Quinn en la Liga de la Justicia, no lo sé. Pero, en el caso de que apareciesen, ¿por qué no podría suceder Beast of Prey? Si Beast of Prey, mientras que en estas películas no corten, o incluso si cortan su relación, pues entonces entiende lo que cuentan en Beast of Prey, que cortaron su relación. O sea, yo pienso que a nivel argumental no va a afectar, sinceramente. Beast of Prey, el tema de que cortase con el Joker y que no cortase y que tal, yo pienso que no va a tener ningún problema. Esto, claro, es que es algo que se va a ver con el tiempo. Estas cosas de planes de futuro, cuando salgan las películas, pues ya se verán si han afectado o no. ¿Vale? Películas que van después, ¿no? Aquaman no va a afectar. Y os voy a enseñar unos artículos que se escribieron. A ver dónde los tengo yo, por aquí. Aquí. Este artículo es de hace... del año 2019 de febrero. Esto cuando se estrenó Aquaman. Aquaman es una secuela de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, no de George Wedon. Hay un montón de evidencias, yo ya lo he contado anteriormente en los vídeos. El asunto es que hay muchas evidencias de esto, de este titular. Que no es que solamente hay una cosa... No, es que... Esto ya lo dijimos. Cuando salió... Esto lo hemos hablado en la hoguera de Gotham también. De que veíamos escenas en la película de Aquaman que no tenían sentido con la Liga de la Justicia que habíamos visto de George Wedon. La reacción de Aquaman cuando ve a Mera, por ejemplo. ¿Sabes? O sea, hay algunas cosas que dices... Esto... Aquí pasa algo. Aquí pasa algo raro que se nota que... Que no continúa la película de George Wedon. ¿Por qué? Porque Zack Snyder estuvo trabajando. Mano a mano con Jay Wan. Otra cosa es que Jay Wan cogió... A lo mejor al personaje. Y dijo... Vale. No voy a afectar a tu línea cronológica porque yo sé las cosas que suceden. Pero voy a poner a Aquaman un tono más... Amigable. Más aventurero. O otro tono no tan serio. A lo mejor no tan dramático. Voy a darle más... Otro rollo, ¿no? Vale. Pero mientras no dé ningún problema, ¿no? A la continuidad. Es que yo pienso, sinceramente... Yo ahora no me creo que vaya a llegar ahora... Bueno, espera. Vamos a terminar antes de nada. Otra noticia aquí que vemos de que Wonder Woman 1984 conectará con Batman y Superman. Vale. O sea, son películas que están producidas por Zack Snyder. ¿Vale? Bueno. Esos dos artículos son los dos que os quería enseñar. Yo... A mí me cuesta creer... Me cuesta creer... Que Zack Snyder ahora llegue con su Liga de la Justicia... Y diga... Ahora voy a hacer a mí lo que me salga de los cojones así... ¿Sabes? Y... Voy a poner a Aquaman que se ponga el traje amarillo. ¿Sabes? El traje dorado. Y voy a hacer... Yo pienso que eso... Eso es un lío. Yo pienso que eso es un lío. Y va a acabar perjudicando. Con lo fácil que es hacer... Lo que pasa en la película de Aquaman. Que la única referencia que hay a la Liga de la Justicia es... Sí, derrotaste a Steppenwolf. O te peleaste con Steppenwolf y tal. Y lo derrotaste y tal. Muy bien. Ya está. Es que no hace falta nada más. Mira la película de Shazam. Shazam... ¿Va a afectar en algo a la Liga de la Justicia de Zack Snyder? Pues... Pues no. A no ser que Superman cuando acabe la película no lleve el traje... Azul. Pero claro. Yo pienso que vamos a ver esa evolución. Y que Superman al final de la peli acabará con el traje azul. ¿No? Se supone. Se supone. Y aún así... A malas, malas, malas... En Shazam... Pues pensar... Ah, bueno, mira. Superman ha vuelto a ponerse el traje azul. ¿No? O sea... Realmente... Shazam tiene un montón de guiños. Un montón de referencias a... Dando por hecho que están dentro del DCU. Y ya está. Es que no hace falta nada más. Es que no hay que... No hay que hacerse algo tan complicado. Entonces yo pienso... Que... De cara al futuro... ¿Vale? Os he preparado otro croquis. Otro croquis. ¿Eh? Con películas del futuro que vamos a hablarlas aquí. ¿Vale? Que son las que tienen fecha y las que no tienen fecha. Bueno. De cara al futuro... ¿Puede afectar la Liga de la Justicia de Zack Snyder? Esto ya sí que es lo que se puede debatir. Especular. Porque esto es pura especulación. Realmente hasta que no salga la Liga de la Justicia. ¿Eh? Y después de que salga la Liga de la Justicia... Se podrá especular sobre si va a afectar o no estas películas. O sea... Queda mucho. Queda mucho por ver. Pero... Wonder Woman 1984... Ya sabemos que no. Que conecta con Batman v Superman. ¿No? Como hemos visto en la noticia esta. ¿Vale? Que conectará con Batman v Superman. Lo hemos visto... Lo vimos en el tráiler y le dijimos... The Swishet Squad... Tampoco va a afectar... Al corte de David Ayer. No va a afectar. A no ser que en el corte de David Ayer... Se muera... El Capitán Boomerang... O... Harley Quinn... O algo así... ¿Sabe? Uno de los personajes que están reutilizando... James Gunn... En esta película... ¿Eh? Porque está reutilizando a los personajes... A Amanda Waller... A tal... O sea... Está reutilizando a varios... Pues claro... Si uno de esos personajes muere... En la película de David Ayer... Entonces obviamente... Ahí sí que habrá un problema de continuidad. Claro. Pero yo me apuesto al 100%... O bueno... Al 99% a que no va a suceder nada. Porque ya directamente han dicho... Con esta película han dicho... A lo mejor... Mira... No sabemos si va a salir el corte de David Ayer... O lo que sea... Vamos a hacer una especie de spin-off... ¿Eh? Siendo un spin-off... Igual que Bills of Prey... Bills of Prey... Utiliza personajes... De... De jugador suicida... Aparece... Bueno... Utiliza a... A Harley Quinn... Y aparece por ahí... El Capitán Mumbera en una foto... Creo... Y no sé si algún personaje más... Ahora mismo no caigo... Pero bueno... El asunto es ese... Aquaman 2... Va a afectar en algo... Nada en absoluto... Nada en absoluto... Él... Tiene sus reinos acuáticos... Y sus aventuras por el reino acuáticos... Y se acabó... Y no tienen que hacer mención... Ni a Steppenwolf... Ni a Darkseid... Ni nada más... No tienen que hacer mención... A nada más... Él tiene su propio mundo... Shazam 2... Lo mismo... Tiene su propio mundo... Ya... Con que pongan alguna referencia... Que sí... Que sí... Que aparece por ahí... El logotipo de Flash... O de... Yo que sé... De Batman... O lo que sea... Ya está... Es que no hace falta más... No hace falta más... Como es que una referencia... Para saber que sí... Que está dentro del DCU... Y ya está... No hace falta nada más... Black Adam... Lo mismo... Flash... Aquí está... Uno de los... De los que... Mayores dudas que yo tengo... De todas estas películas que hay aquí... ¿Vale? Esta es una... Y luego otras que ahora comentaremos... Es que no tienen fecha... Flash... Pues esa película obviamente... Sí que va a ser un detonante... Porque ya me dejó caer... Que va a aparecer Cibor... Flash... Se va a meter con el tema del multiverso... Casi segurísimo... Al 99%... Se van a meter en ese tema... Entonces... ¿Qué pasa? Pues que... No sabemos... Hasta qué punto en esa película... Esa película... Esa película sí que podría ser un antes y un después... En este tema de los Elseworlds... Y todas estas historias... ¿No? Todas estas historias de... 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 Snyder Versus y todas estas mierdas... Porque claro... Ahí... Veríamos a ver... Qué historia continúa... ¿No? Porque Flash en... Se supone que la Liga de la Justicia de Zack Snyder... Pues tiene viajes temporales... O historias... Y también Cibor... También pues... Tendrá que continuar... Esa película... ¿No? De alguna manera... O a lo mejor simplemente hacen alguna referencia... Como han hecho en Aquaman... Alguna referencia... Sí... Estuvimos juntos en la batalla contra este penguor... Cibor y yo... Y ya está... Y nos metemos de lleno con el tema del multiverso... Y se acabó... ¿Vale? A lo mejor... Es que es así de sencillo... Es así de sencillo... Pero como Flash... Sus argumentos... No son nada sencillos... Porque siempre tiene viajes... Temporales y por el multiverso y todo eso... Por eso yo digo que tengo dudas... A ver... La que más o mejor... La que... Puedo tener más dudas... De todas estas... Pero todas las demás... Es que no tengo... Nada de dudas... Nada de dudas... Prácticamente... Wonder Woman 3... Igual... Las Amazonas... Lo mismo... Que por cierto... Dijeron... Dijo lo de Deborah Snyder... En su... Conferencia de estas de... De Justice Con... Que iban a continuar trabajando en el DCU... Ella y su marido... O sea... Isaac Snyder... Y yo creo... Yo... Si todo... Yo me apostaría a lo que fuera... A que va a ser una de estas dos películas... ¿Vale? Porque ya Patty Jenkins... Bueno... Ellos son productores... De... 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 De Wonder Woman... Y sobre todo... Deborah... Es productora... Y no sé si es guionista... Incluso o algo así... Me suena... Me suena... Bueno... Da igual... El asunto es... Que... Yo pienso que se refiere a una de estas dos... Y... Y que puedan anunciar la película de las Amazonas... En la DC Fandom... Pueden... Pueden llegar a... A anunciar eso... ¿Vale? Esta... Una de estas películas que... De momento... A pesar de que son... Yo las pongo aquí como oficiales... Porque Patty Jenkins ha hablado de ellas... Y dice que ha estado trabajando en ellas... Pero no hay... Una confirmación oficial del estudio... ¿No? De que sí que... Vamos a hacerla 100% ¿No? Ni fecha de lanzamiento... Nuevos dioses... También... Es dudosa... De que va a pasar... Pero... ¿Qué pasa? A mí hay un montón de indicios... Que me dicen... Llevan ya por el tercer borrador... Ahora estarían por el cuarto... Supuestamente... ¿Por qué? ¿Por qué tanto borradores? ¿Por qué tanto borradores? Pues porque ahora de repente... Ha entrado... A la palestra... La Liga de la Justicia... De Zek... Snyder... Y ha aparecido... Pues Darkseid... Y toda esa mitología... Entonces tienen que tener en cuenta... Todas esas cosas que pasan... Para que no haya choque... ¿Vale? Ya no digo... Fijaos lo que digo... Ya no estoy hablando... De que no... Tiene que continuar... Literalmente... Con los hechos... Que suceden... En el corte de Zack Snyder... No... No digo eso... Yo digo... Que tienen que intentar... Hacer todo lo posible... Para que no choquen... Para que no choquen... Que eso es lo único que interesa... Es lo que más interesa... A Jim Lee... El director... De DC Entertainment... Ahora mismo... De todo DC... ¿Vale? El Kevin Fake... De Warner de DC... Lo que interesa es eso... Mantener unido todo... De alguna manera... Quienes quieran continuar... Con este universo... Quienes quieran mantener... La película de George Wedon... Y esta... Aberración de David Dyer... Que está totalmente comprometida... Quien quieran continuar... Con esas películas... Y considerar esto... Elseworlds... Pues que lo consideren... ¿Vale? Y que sean felices... Y yo me alegro por ellos... Y ya está... Pero para mí... Yo voy a continuar... Hasta que no se diga lo contrario... Voy a continuar... Con estas... ¿Por qué? Porque yo pienso que hay... Tropecientos mil indicios... En que no va a haber... Ningún problema... En continuar con este canon... Y estas películas... Como si no hubieran existido nunca... ¿Vale? Bueno... La fosa... Otra que tal... No va a pasar... Nada en absoluto... Con el canon... Green Lantern tampoco... Bad Girl tampoco... Black Hawk tampoco... Bueno... Bad Girl... Se supone que sería... Una especie de perecuela... No sé lo que... No sabemos cómo sería eso... Buster Gold... Y... Justice League Dark... Tampoco... Y luego ya tenemos... Aquí está la serie a duda... Que qué pasa... Con el Batman de Ben Affleck... Con la película de The Bad Affleck... Porque claro... Esa película... Se iba a anunciar en la Justice Con... Al final... Le dieron un toque de atención... Supuestamente... Todo esto es extraoficial... Se le dio un toque de atención... Eh... A Zack Snyder... Para que no hiciera el anuncio ahí... Porque claro... Tendrán pensado hacer el anuncio en la DC Fandom... Teniendo un evento tan importante de DC... Tan próximo... Pues han decidido hacerlo... En la DC Fandom... Pero claro... Esta película entonces... ¿Qué pasa? Claro... Ahí está el asunto... ¿Vale? Ahí está el asunto... Porque esta película... Perfectamente podría estar... Dentro... Del DCU... Igual que... Que pasa lo mismo... Que Aquaman... O sea... Es que Aquaman 1... Es el ejemplo a seguir... Igual que Shazam... Estas dos películas son... El ejemplo a seguir... ¿Por qué? Pues... Porque hacen una referencia... Al pasado... Y ya está... ¿No? Pues... Con la película de Backflake... Pasa exactamente lo mismo... Que su película... Haga algún tipo de referencia... Para que te den a entender... De... Si... Superman... Revivió... O Superman ha vuelto... Al planeta... ¿No? Ha vuelto... Porque claro... En la Liga de la Justicia hay periódicos que... Superman ha muerto... ¿No? Pues a lo mejor... Aquí aparece un periódico que te dice... Superman vive... Ya está... Arreglado... Ya sabemos dónde está... Cronológicamente ambientada Backflake... La peli de Backflake... Y ya está... Realmente... No... No hay ningún tipo de problema... Que vaya más allá de eso... Pero claro... Si ya te lo quiere... Si... Si la idea... La idea de esta gente... La gente que defiende esto... La idea que entonces... ¿Qué sería? ¿Meter la película de Backflake? ¿Meterla como Elseworld también? Es que yo lo veo muy... Muy lioso... Bueno... Pues nada... Eso es un poco... Todo lo que tenía que decir... ¿Vale? Espero que haya quedado claro el croquis... Y... Nada... Simplemente por los que se quieran quedar con este universo... Que se queden... Y... Y los que se quieran quedar con este... Pues... También... Que se queden... Porque se pueden quedar perfectamente... Porque no van... A interferir... A nivel argumental... No va a haber ningún problema... Yo me apuesto... El 99% seguro... Que no va a pasar nada... Yo me voy a quedar con esta versión... Personalmente... Yo prefiero quedarme con esta versión... Como si no hubiera existido nunca... Hasta dos películas... De todas formas... Pues eso... Que... Me gustó un comentario que dijo... Carlos Marañón en Twitter... Que... Puso en comparación con la saga de X-Men... Él puso todas las películas de X-Men en un listado... En cómo se la... Cómo se ven las películas para hacer un maratón... ¿Vale? Que dijo... Sí... De una película a otra... Hay muchas inconsistencias argumentales... Porque... Eso es obvio... En esa saga de X-Men... Pues tienes... X-Men orígenes... Tal... Que ahí aparece Deadpool incluso... O sea... Es un desastre... A nivel argumental... Esas películas... A nivel cronológico... Son un desastre... ¿Vale? Y tienen una limpieza... Con el día de futuro pasado... Pero... Realmente... Claro... Si tú quieres hacer un maratón... Tienes que... Tu mente... Tienes que desconectar un poco el cerebro... ¿Sabes? Y... Obviar esos... 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 Errores... De continuidad que hay... ¿Vale? Pero... Aquí... No creo que yo... Yo... Sinceramente no creo que sea para tanto... No creo que vaya a ser para tanto... La verdad... Pero bueno... Esto es el tiempo... El tiempo lo dirá... Y veremos a ver... Si es para tanto... O no es para tanto... Y nada más señores... Esto es un poco... Que cada uno... Elija... El decidido que quiera... Pero sí que... Lo que sí que es verdad es que... Hay 15 películas... 15 películas... En producción... ¿Eh? Y hay un futuro brillante... Que le espera a DC... Un futuro brillantísimo... Y lo que yo digo siempre... Intentan desestabilizar... Este universo... El DCU... Los pesimistas... Los apocalípticos... Intentan desestabilizar... Todo esto que se viene... Que es maravilloso... Porque... Claro... Da bastante miedo... ¿No? Da bastante miedo... Que esto se formalice así... Y que siga... Tan bien... ¿No? En tan... En tan buen camino... Todo este universo de DCU... Aparte de... En el peor de los casos... O sea... En el que esto fuera verdad... Esto fuera realidad... Es que... Estas 15 películas... Siguen... Siguen ahí... O sea... Es que el DCU sigue adelante... A pesar... De que eso sean... Elseworlds... O no lo sean... ¿Vale? Otra cosa es que yo... Como fan... Pues yo prefiero quedarme... Porque a mí me parece mejor... Quedarme con esto... Y olvidarme... Que estas dos películas... Hubieran existido... Bueno señores... Yo pienso que me estoy repitiendo un poco... ¿Vale? Así que por nada... Voy a echar un vistazo... Al chat en directo de Twitch... Y ya... Nos despedimos... Buen destino... 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 Gracias.